Música Estamos primero en una finca Para desayunar Y tienen un vivero Y tienen dos animalitos también de granja Está hermoso el lugar Y es todo verde y no sé Me está encantando Y siento que se respira otro aire Y tenía ganas de llevarme todas las plantitas que había Sí, tenés razón Qué bellísima Ahora ya estamos en el hotel Y vamos a hacer un poco de tiempo en el patio Tomando mates Hasta que más o menos haga la hora de almorzar Y me estoy poniendo rímel porque Tengo cara de muerta Y acá se ve Afuera, desde la ventana La pileta Y todas las sillitas para estar Y ya está 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 Que bonito Gracias por ver el video Bueno, recién venimos del centro Me compré Una luna sin miel De Cristina Lauren Porque estoy con bloqueo lector Y por más de que intento leer Cazadores de Sombra No me engancha, así que necesitaba un libro más pocho, clero Y creo que este, al ser comedia romántica Y vi buenas reseñas Zafa, y estaba entre este y Heartless Pero me acuerdo que Heartless Por ahí tiene reseñas malas Y como que me dio miedito de más fantasía otra vez Necesitaba como cambiar un poco Y ahora nos vamos a Hacer masajes al spa Ahora, no sé Estamos por ir a cenar Me olvidé todos mis accesorios Todos mis collares Y bueno, me puse esta remerita Que es de Chicas Rock, que la adoro Este jean de Oh My Venim Me agregué el saquito Porque hace frío Y tengo No sé si se ven Borsegos Ya desayunamos Hoy temprano Tipo 8 Son las 9 y media creo Y vamos a Capaz de desayunar Otra vez En otro lado Porque vamos a salir Al centro Y vamos a conocer un lugar Que se llama La Casa de los Duendes O el Jardín de los Duendes Que uno de ustedes me recomendó Que es Jero Jero es de acá de Merlo Y me habló y me dijo Bueno, tenés que ir a este lado Porque me da vibes a vos Me dijo Básicamente Se ve que Por lo poquito que busqué Para ver dónde está el lugar Tiene temática así como De duendes De hadas Vintage Así que tengo muchas ganas De conocerlo Y eso Al final me cambié Te tiro Te tiro Tecave Te devo Teigo Tu夠 Tu En el costado de las ventanillas En el costado de las ventanillas Hola, hola, hola Hola, hola Hola Hola, hola Me puse esta polera Este gusito re lindo Amo Voy a poner un poquito de crema porque tengo muy colorado Bueno, mientras estábamos esperando para que se haga la hora para ir a almorzar Arranqué una luna sin miel Iba a seguir con el de cazadores de sombra, pero no hay forma O sea, ya como que no puedo avanzar en ese Me trabo mucho, me bloquea No me puedo enganchar, es como que tardo años en leer dos páginas Y de este llegué, terminé hasta el capítulo 2 Tendría que arrancar el capítulo 3 Y me está encantando O sea, son 38 páginas que leí en ese ratito Sin parar porque me enganchó un montón Y era justamente lo que necesitaba O sea, necesitaba algo pochoclero, una comedia romántica básicamente es Por lo poco que sé Y por ahora solo fue bastante introductorio Porque es como que te presentan los personajes, te ponen en contexto Y recién ahora empieza como el plot de toda la trama básicamente De lo que pasa Y desencadena todo un conflicto Empieza justo ahora, me parece Así que todavía no llegué al punto del libro, pero ya me está encantando Eso que escuchan atrás, en el fondo, es la ducha Porque estaba por abrirla para que se empiece a calentar, pero antes se me ocurrió grabarles Entonces, recién vengo de conocer a todos mis seguidores, que son Jero y Haas Y les mando un beso Los amo, los adoro, solo más Son de acá de Merlo y me hablaron porque vieron que estaba acá y me querían conocer Así que estaba re nerviosa Porque introvertida Y al final fue re linda Experiencia O sea, yo estoy contando esto porque, bueno, me puso primero muy contenta Es como un mimo al corazón porque sentís como que, bueno Algo estoy haciendo bien entonces con estos videos Bueno, ahora me estoy por ir a bañar, así ya me empiezo a preparar para la noche, para cenar Y vamos a ir a un show de comedia con música, pero también y baile ¿Qué pasa? Chau, ya chau Chau, ya chau 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 Amores Chau 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 ¡Gracias!